Sony confirma una película live action de Miles Morales, Sentry va a aparecer en la película de Thunderbolts, también Sony confirma Spider-Man 4 y más proyectos arácnidos, además se confirma que Juan Garnizo es espectacular Spider-Man, no te pierdas todo eso aquí en The Top Comics. The Top Comics The Top Comics Ha dicho que están desarrollando una película en live action de Miles Morales. La película 3 de Wonder Woman y aunque si estaba en desarrollo digamos que estaba más en veremos, más que realmente estuvieran pensando en estrenar esta película algún día. Por eso yo tomaría con un poquito de duda esta noticia de que va a haber un live action de Miles Morales porque probablemente si estén pensando en hacerla pero dieron la noticia para elevar el hype de Across the Spider-Verse. Eso irónicamente aunque Across the Spider-Verse es una película animada. Pero bueno supongamos que si va a ocurrir, que va a llegar pronto, ¿de qué podría tratar la película de Miles Morales en live action? La verdad estuve pensando esto el día de ayer bastante porque después de que volví a ver la película de Across the Spider-Verse pues me quedé pensando como bueno es que ya hemos explorado muchas cosas de Miles Morales en esta animación. No solo en una cuestión de conocer a todo el Spider-Verse sino que hemos conocido bastante a este Miles Morales, hemos conocido que le gusta, tiene mucha personalidad y me parece bastante complicado hacer un live action. No porque no se pueda hacer un live action sino porque la animación lo hizo tan bien que tener un nuevo Miles Morales no sé si va a ser tan impactante como en esta animación. Creo que otra película de origen del personaje sería ya algo demasiado gastado pero también debo de serles sincero porque yo que he leído algunos cómics de Miles Morales no es que todos en la existencia sean muy buenos, la verdad es que hay algunos bastante flojos sobre todo después de que el escritor Brian Michael Bendis dejó de escribir el personaje como que realmente me ha costado trabajo volver a leer a Miles Morales. Y dicho eso muchas de las historias de Brian Michael Bendis ya las hemos visto en la animación, quizá alguna que hace falta que es bastante importante su enfrentamiento con Venom pero dado que parece que Tom Holland en alguna película futura se va a enfrentar justamente con el simbionte no sé si quieran darle ese villano a Miles Morales. También la pregunta surge, ¿Miles Morales viviría en el UCM o en el universo de Sony? Porque a pesar de que Tom Holland es parte de Sony y realmente pertenece a esta compañía, Tom Holland se ha movido más del lado del UCM junto con los Vengadores y de hecho pues le ha funcionado a ambos, tanto a Disney como a Sony le ha funcionado muy bien que Tom Holland esté más del lado de los Vengadores que del lado de Sony con Venom y otros proyectos que tienen por ahí. Creo que no sería totalmente alocado pensar que Miles Morales podría vivir en el UCM y creo que podría beneficiarle tanto a Sony como a Marvel para tener un personaje bastante destacado que creo que actualmente es bastante querido por los fanáticos. Ahora también la pregunta es, ¿Quién interpretaría a Miles Morales? He visto mucha discusión en redes sociales sobre todo en relación al origen de Miles Morales porque no solo es afroamericano sino también tiene raíces latinas. Entonces no quieren algunas personas que simplemente una persona afroamericana interprete al personaje, sino alguien que tenga un bagaje latino. En Latinoamérica ya hasta algunas personas han dicho que Benny Emanuel, que ustedes conocerán por la serie de la SECU, podría dar vida al personaje de Miles Morales, entre comillas. Esto siento que es más un deseo latino y de algunos fanáticos que algo que realmente esté en la mesa de Sony. Y digo, creo que Benny Emanuel ha tenido varias películas bastante destacadas en los últimos años después de la SECU, como Chicuarotes y Cosas Imposibles, pero no sé si Benny Emanuel esté en el radar de Hollywood como para el personaje de Miles Morales. También se ha rumorado mucho que Jaden Smith, hijo de Will Smith, podría dar vida a este personaje y es que varias veces se le ha visto en redes, pues empujando un poquito para ver si le pueden dar la oportunidad. Ahora, es cierto que Jaden Smith en los papeles que ha tenido ya más grande no ha sido muy bueno y mucha gente le tiene cierto odio a este actor. Pero quizá el favorito para muchos actualmente es Caleb McLaughlin. Perdón si no pronuncié bien el nombre, pero es el chico que aparece en la serie de Stranger Things y muchas personas ya han hecho fanarts con este actor. Les gusta bastante y a pesar de que no tiene el origen latino que muchos esperan, muchos creen que se parece bastante al personaje y además que tiene las cualidades como actor para interpretar a este personaje. Ahora, también yo creo en la posibilidad de incluir un actor que no sea famoso como estos que mencioné, sino que realmente busquen a alguien nuevo y le den el personaje. Pero en cualquier caso, como les digo, también la noticia hay que tomarlas con pinzas porque a veces Sony da muchas noticias, pero no todas terminan concretándose. Por ejemplo, todavía sigue por ahí el proyecto de Bad Bunny como el muerto, uno de los enemigos de Spider-Man de los que ya habla hace mucho tiempo quizá aquí en el canal. Que bueno, es uno de esos proyectos como de, vamos también, ¿por qué necesitamos un proyecto? Ni siquiera vamos a decir de Bad Bunny, del muerto, un personaje súper intrascendente. Sony hace poco dijo que el proyecto estaba reestructurándose, pero seguía en pie. Pero yo sinceramente no sé si van a seguir con esto, espero que no. Lo que es cierto es que junto con este anuncio de Miles Morales dijeron que una película de Spider-Woman está en desarrollo. Supuestamente esta película sería animada. No especificaron de qué Spider-Woman estaban hablando. Podría ser de Spider-Wen, que justamente en el universo de Spider-Verse se llama Spider-Woman el personaje. O quizá otro personaje, una Jessica Drew que no hemos visto. No lo sé, como les digo las cosas están un poco al aire. Pero en lo que sí enfatizó la productora Amy Pascal es que están trabajando en la película de Spider-Man 4. Así es, la secuela de No Way Home con Tom Holland y Zendaya llegaría no tan lejanamente a cines y esta noticia creo que es de las más certeras. Como ustedes saben, No Way Home acabó en un cliffhanger, por así decirlo, donde Peter no es conocido por nadie, pero sigue desarrollando su vida como superhéroe. Además, obviamente quedó por ahí el simbionte de Venom, pero dijeron que Spider-Man 4 no va a tratar del enfrentamiento de Spider-Man contra Venom. Quizá es una subtrama que se va a desarrollar más adelante. Como les digo, creo que esta noticia sí es cierta porque definitivamente la saga de Tom Holland ha sido un éxito para Sony y para Marvel. Y seguramente quieren hacer una secuela de esta saga, evidentemente con Tom Holland. Aunque claro, Tom Holland ya dijo hace tiempo que no estaba seguro si quería hacer Spider-Man toda su vida y quería hacer más proyectos. Creo que a final de cuentas a todos les está resultando bien esta franquicia y van a seguir adelante con ella. Aún no sabemos de qué va a tratar esta película, no sabemos si se van a cruzar algunos villanos por fin de ese Sonyverse con el del UCM. Porque también recordemos que por ahí quedó el buitre hablando con Morbius. No sé si a alguien le importa ver eso alguna vez en su vida, pero bueno, podríamos tener esa historia. Y bueno, también queda el cabo suelto de que probablemente llegue Miles Morales. Y no sé, ustedes si han visto en últimos días en redes sociales se liberó el tráiler del videojuego de Spider-Man 2. Que va a salir para PS5, donde justamente vas a poder jugar con Miles Morales y con Peter Parker en la continuación de esta aventura. De hecho, me gusta bastante el videojuego de PS4 y esta secuela se ve bastante interesante. Justamente porque vas a poder intercalar entre Miles Morales y Peter Parker. Ambos ya tuvieron sus videojuegos, me parecen increíbles. Y ahora los dos van a convivir juntos en un mismo videojuego. Donde, por cierto, uno de los antagonistas principales va a ser Kraven. Que ya tiene su película por ahí esperándose para estrenar este año. Y además vamos a ver a Peter Parker usando el traje de Venom. Entonces, eso podría dar pie a algunas ideas para una Spider-Man 4. Donde tengamos conviviendo a Miles Morales con Peter Parker. Creo que sería algo interesante y que definitivamente podría funcionar en la pantalla grande. Pero bueno, como les digo, mientras tanto hay que esperar. Ahora, también hay que decir que a Cross the Spider-Verse le está gustando a mucha gente. Yo he visto a las personas bastante emocionadas en redes por esta cinta. Y debo decirles que ya vi el doblaje en español. Así es, ese polémico doblaje que estuvo dando de que habla en redes sociales. Pues bueno, por fin se estrenó. Y creo que la noticia más destacada de todo esto. Es que Juan Garnizo dio vida a Spectacular Spider-Man. Muchas personas estuvieron especulando que Andrés Navi iba a dar vida a Spectacular Spider-Man. Porque bueno, Andrés Navi más o menos lo está batizando en redes sociales. Pero a final de cuentas Andrés Navi dio vida a Spider-Man Lego. Y Juan Garnizo a Spectacular Spider-Man. Esto evidentemente hizo que las personas perdieran la cabeza. Porque si bien estaban bastante enemistadas con que Andrés Navi diera vida a Spectacular Spider-Man. Digamos que si esa noticia no les gustaba. Tampoco es como que Juan Garnizo iba a cambiarles radicalmente la manera de pensar. Y muchas personas están molestas. Porque obviamente este personaje significa mucho para muchos fanáticos. Sin embargo, también hay que aclarar que el actor original que da vida a este personaje en español. Está cancelado. Debido a algunos escándalos que no vamos a mencionar aquí. Pero en vez de buscar a otro actor de doblaje que diera vida a este personaje. Pues se lo dieron a Juan Garnizo. Y bueno, les tengo que decir mi opinión quizá brevemente aquí. Porque debo decir que cuando escuché la película yo esperaba que este cameo en específico sonara muy mal. Y debo decirles que no suena tan mal. Creo que Juan Garnizo sí le echó ganas como para no sonar tanto como a él. Y darle vida a este personaje de manera pues bastante decente. O sea, lo escuchas y no vomitas. Creo que es algo que dices como de... Ah, está bien. No suena terrible. Pero entiendo obviamente que las personas no están felices con esta decisión. Porque este Spider-Man y su regreso era muy importante. Y dárselo a un influencer. Yo sé que para muchos fanáticos es un desastre. Y sí, estoy de acuerdo que debieron de darle ese papel a un actor de doblaje. Que definitivamente no creo que ese personaje mereciera o necesitara a un influencer ahí detrás. Creo que a pesar de que Juan Garnizo lo hace bien. Evidentemente no era el momento. Ni el personaje. Y bueno, en general si quieres mi opinión acerca del doblaje en esta película. Debo decir que los actores de doblaje están muy bien. O sea, es una película que igual que la primera es excelente. Pero creo que sí termina afectándole un poquito estas inclusiones de Star Talents. Siento que no lo necesitaba la película. Y por momentos la película sí se siente muy desigual. A pesar de que tampoco es como que influyan los cameos de estos personajes. Ni de los Star Talents. Creo que no terminan haciendo que la película. Pero para nada pierde el foco. Y para nada creo que afecte el disfrute de la película. Aunque bueno, en una cuestión general. Creo que el tratamiento del doblaje no fue lo más indicado. Creo que un doblaje que es bastante bueno termina con varias manchitas. Que es como de... Ah, bueno. Siento que definitivamente pudo ser peor. Creo que todos auguraban que estos doblajes iban a ser terribles. Siento que no es así. Pero entiendo que no era el momento. Y no eran los personajes. Y no era el proyecto. Ahora sin más pasemos al siguiente tema. Y es que Steven June acaba de confirmar que va a salir en el proyecto de Thunderbolts. Esta película que está esperando estrenarse para 2024 de Marvel. Que va a tener a varios antihéroes uniéndose. Pues acaba de dar la noticia. No solo porque Steven June confirmó que va a salir en el proyecto. Sino porque varios filtradores o insiders. Por decirles de alguna manera. Acaban de decir que Steven June va a interpretar al personaje de Sentry. Ahora he visto muchos medios que han confirmado que Steven June dijo que va a interpretar a Sentry. Y esto definitivamente no ha sido confirmado por el actor. De hecho creo que hasta en la página de Top Comics. Nuestro community manager puso que estaba 100% confirmado. Debo decirles que a pesar de que los filtradores que dieron esta noticia son bastante confiables. Y por eso me estoy atreviendo a hacer este video hablando de ello. No está confirmado por el actor y no está confirmado por Marvel. Sin embargo yo les podría decir que un 90% estoy seguro de que Steven June si va a dar vida a Sentry. Y si ustedes se preguntan quién es Sentry. Cuál es este personaje. Por qué a tanta gente le emociona. Bueno en mi canal de Top Comics hace años tengo un video acerca de quién es Sentry. Y desde hace mucho tiempo la gente está hypeada con Sentry. Que a lo mejor ahorita con personajes como Homelander. Este personaje quizá ya no llame tanto la atención. O no sea tan novedoso. Pero los fanáticos de Marvel quizá recuerden grandes momentos. Con este personaje. Pero bueno ¿Quién es este personaje? Sentry es un hombre llamado Robert Reynolds. Que tomando una fórmula del super soldado experimental. Terminó adquiriendo poderes de Superman. Pero dentro de su mente habita un ente que es conocido como The Void. Que básicamente es una personalidad dual. Es como su versión mala que está ahí esperando para salir. Y volar todo el mundo en pedazos. Porque Sentry es un personaje sumamente poderoso. Por esto Robert Reynolds utiliza sus poderes. Para hacer que todo el mundo olvide que alguna vez existió. Sin embargo eventualmente termina recordando quién era él. Y muchos de los personajes de los Vengadores se acuerdan de él. Y regresa a ser parte del mundo super heroico. Sin embargo por su inestabilidad mental. Fue usado por Norman Osborn para ser parte de los Thunderbolts. Como un grupo de choque. Que básicamente estaba destinado a atacar a los superhéroes. Ahora la elección de Steven June como Sentry. No me parece la más obvia. Y no me termina de encantar. A pesar de que debo decir que Steven June me fascina como actor. Debo decir que me encantó su interpretación de Glenn en The Walking Dead. También me gustó muchísimo lo que hizo en la película de Nope. Y además me gustó mucho en el doblaje que hizo de Invincible. Donde justamente interpreta al personaje de Invincible. Y lo hace espectacular. Creo que Steven June es un actorazo impecable. Sin embargo no sé. Como que no me lo imagino todavía de Sentry. A lo mejor de repente lo caracterizan bastante chido. Y termina funcionando. Y a final de cuentas como es un gran actor. Creo que puede hacer este trabajo a final de cuentas. Lamentablemente debo decir que la película de Thunderbolts se ha visto afectada. Porque a pesar de que ya estaban filmándola. Hay una huelga de escritores en Hollywood. Que está haciendo que todos los proyectos se detengan. Esta película de Thunderbolts está detenida. También está detenido el proyecto de Wonder Man. Y bueno varios otros proyectos que están por ahí en Hollywood están detenidos. Así que no sé si va a llegar a su estreno en 2024. Se va a atrasar. Realmente creo que ha sido un desastre esto de la huelga. Evidentemente están haciéndolo porque quieren mejores derechos para los escritores. Ahora que la CIA así todo eso está como muy en boga. Y los estudios están tratando de pagarle menos a los escritores. Pues evidentemente la huelga es algo que debe de pasar. Pero que a Hollywood le está viniendo muy mal. Sobre todo a Disney que quizá ahorita está teniendo muchísimos problemas. Como ustedes ya lo saben Jonathan Myers está en un juicio por violencia doméstica. Y esto no se ha resuelto para nadie. De hecho se ha complicado bastante. A lo mejor no ha hablado tanto de este problema en el canal. Pero las cosas no pintan bien para Jonathan Myers. Debido a que el juicio sigue en curso. Y además se supone según varios insiders han dicho que algunas otras personas ya se han levantado. Para denunciar y apoyar a la víctima de Jonathan Myers. Pero la verdad es que las cuestiones no son muy claras todavía. Y nos llega un tema bastante particulares. Y es que va a pasar con la temporada 2 de Loki. Porque si ustedes recuerdan la película de Quantum Mania. Al final hay un teaser de Loki temporada 2. Donde Jonathan Myers como Victor Timely. Es uno de los personajes protagónicos en cierta manera de la segunda temporada de Loki. En una presentación para anunciantes hace no mucho tiempo. Disney mostró un avance de la temporada 2 de Loki. Sin embargo reportaron que no había rastros de Jonathan Myers en este trailer. Sin embargo se sabe que dentro de la historia de la temporada 2. Victor Timely y además Kang que es un personaje sumamente vital. Pero creo que lo que finalmente va a decidir Disney es estrenar esta temporada. Mientras son peras y son manzanas. Si Jonathan Myers es culpable o no es culpable. Van a estrenar la serie. Porque aparte es una de las dos únicas series que van a estrenar este año. Loki temporada 2 y también Echo. Que aparentemente Echo en vez de salir semana a semana. La van a reunir en un solo día. Todos los episodios para lanzarlos en Disney+. Lo cual creo que es un acierto. Porque creo que no hay tanto interés en esta serie. Pero como va a salir Daredevil y Kingpin. Creo que si ponen todos los episodios juntos. Podrían llegar a llamar la atención de la gente. Y tampoco va a afectar tanto como tener semana a semana un episodio de Echo. Yo creo que a final de cuentas lo que va a pasar con Loki. Es que van a intentar reducir las partes de Jonathan Myers a lo menos que puedan. Y pues dejar la temporada correr para ver qué pasa. Porque si el juicio de Jonathan Myers se termina tardando más de un año. Y todavía un juez no dictamina si es culpable o no. Pues creo que también Disney no tiene la oportunidad de decidir si deben de despedir a Jonathan Myers o no. Y más importante aún ahora que hay esta huelga de escritores. El rehacer la serie de Loki. Ahora que ya la tienen casi terminada. Me parece que sería dramático para Disney. Quizá la única buena noticia para Disney. Es que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 le está yendo bastante bien en taquilla. Reuniendo más de 740 millones de dólares a lo largo del mundo. Sin embargo esta película podría quedar abajo de la segunda película de Guardianes. Que reunió más de 800 millones de dólares a lo largo del mundo. Lo cual es bueno pero es malo. Esto significa que evidentemente las personas están agotadas de las películas de superhéroes. Pero más que nada porque están cansadas de las malas películas de superhéroes. Quieren ver buenas películas de superhéroes. Y creo que si otorgan productos como Guardianes de la Galaxia. Se ha demostrado que todavía hay un interés de la gente por ver estos proyectos. Aunque definitivamente se ve que a lo mejor películas como Thor, Love and Thunder o Quantum Mania. Han afectado bastante a la marca. Porque a pesar de que Guardianes me parece es una película absolutamente increíble. Pues no ha logrado superar a la película de Guardianes 2. Lo que si es un síntoma de que la gente está cansándose de este tema de los superhéroes. Pero en fin creo que hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Creo que había muchos temas que pimponear, que hablar, que decir. Y en fin por favor suscríbanse a The Top Comics. Sigan en mis redes sociales. He subido algunas experiencias ahora que fui a la premiere de Across the Spider-Verse. Subí una experiencia en la premiere. Subí una experiencia en los estudios de Sony Pictures Animation. De Sony Pictures Normal con cosas de Spider-Man. Y pueden seguirme en Instagram o en TikTok como TheTopComicsOficial. Ahí pueden ver todo este contenido. En fin, les agradezco mucho por ver este video. Gracias por estar aquí. Y pues nos vemos pronto con más temas aquí en The Top Comics. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!